Y estamos muy lejos de ser la pareja perfecta, no ni cercanos, somos una pareja más. Vivi Gaitán confiesa que volver a los escenarios es un acto de libertad. La actriz, quien estuvo por varios años alejada del ojo público, regresó de manera triunfal a las tablas, puesto que será la protagonista del musical Chicago. Ante esto, Vivi expresó que la determinación de volver a actuar representa un empoderamiento femenino para ella misma, destacando que es allí donde se conoce la libertad de tomar una decisión. Y quitarme el vestuario y regresar a mi casa y ser otra vez Vivi, la mamá de sus hijos y esposa, eso es muy padre, eso es muy padre porque a fin de cuentas creo que eso es lo que empodera a la mujer. La decisión, la libertad de tomar la decisión que ella quiera, lo que ella decide. La también bailarina, aceptó que se siente preparada a pesar de no participar en ningún proyecto de esta envergadura desde hace años, por lo que lo considera un privilegio. Toda cantidad de emociones, sobre todo es una obra rica, dancísticamente, musicalmente y vocalmente. Entonces, para cualquier artista pues es un privilegio, que no necesariamente por no estar en un escenario o frente a las cámaras, me tengo que sentir desenganchada, porque gracias a Dios nunca me he dejado de preparar. Y da la casualidad, el destino, que surge esta oportunidad de hacer el casting y digo, ¿por qué no? Me voy a animar, mis hijos, mi marido me animaron también muchísimo y pues aquí estoy. Por otro lado, se mostró contundente al asegurar que su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, jamás le ha prohibido desarrollar su carrera en el medio del espectáculo. Y estamos muy lejos de ser la pareja perfecta, ¿no? Ni cercanos. Somos una pareja más. Pero bendito sea Dios, tenemos la fortuna de decir, estamos juntos, hemos sobrepasado los momentos difíciles y aquí estamos. Y nunca, y se lo podrás preguntar a él, no lo ha hecho para demostrar o decir, ah, para que ya no digan no. Realmente yo creo que él me apoya porque me ve tan feliz, tan entusiasmada, que me dice, Vivi, no puedes dejar ir esta oportunidad tan maravillosa que te ganaste. El musical Chicago tendrá su estreno dentro de algunas semanas y además de Vivi Gaitán, contará con la participación de María León, Michelle Rodríguez y Pedro Moreno, entre otros artistas. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti. Con amor, el equipo de Me Gusta, pues. Con amor, el equipo de Me Gusta, pues.